La linda cancioncita está dedicada a la persona que más queremos en este mundo. ¡Mi mamá! Bajo de tu rey, cuando yo digo maravillita, nos hacemos un regolín a partir. Y cuando digamos un libras, hacemos un regolín a partir. Y ahora, ¡no canto! ¿Uno es la maravillita? ¿Uno es la maravillita? ¿No me ha quedado para mí? ¿Para mí? ¿Uno es el regolín a esta maravillita? Una charla de chicas amonitas. Y ahora nos espera un feliz, muy feliz. ¡Ven a este regolín a esta maravillita! ¡Ven a este regolín a esta maravillita! Y me llevo en la regla de todos. Y sigo que sigo disfrutando. Y sigo que sigo disfrutando. ¡Ven a este regolín a su amor! ¡Mucho amor! ¡Mi mamá es una campeona! ¡Que todo sabe hacer! ¡Por eso yo la quiero mucho! ¡Que cabello de tu ser! ¡Mi mamá es una campeona! ¡Que todo sabe hacer! ¡Que todo sabe hacer! ¡Ven a este regolín a esta maravillita! ¡Ven a esta maravillita! Mi mamá que te va para mí, para mí, una espaciosita muy bonita, una canta chica con mamita, que se nos vea muy feliz, muy feliz. Me copino en mi mamita, me copino en mi mamita, mi mamita y me ha disfrutado, y sigo que sigo disfrutando, y sigo que sigo disfrutando. Mi mamá es una campeona, que todo sabe hacer, por eso no la quiero mucho, pero no lo sé, mi mamá es una campeona, que todo sabe hacer, Dios me va a cuidar muchos años, para poder asimilar. Viva mi mamá, viva mi mamá.